Buenos días señores, hoy es el día 3 de la preparación, yo me estoy preparando para ir a pescar camarones a la finca, en un momento vamos a alimentar los peces y no vamos, nos vamos, no nos vamos, nos vamos. Así que el video de hoy vamos a hacer un poquito más entretenido, solamente echar la comida a los peces y hablar Blumeaboo, Ravey y vamos a hacer todo más ameno. Vamos a ver si podemos traer camarones, lo es seguro, es una aventura. Javier no te apure que no te te dices, ¿cómo se dice? Probando los aplausos de la aventura. De hecho no tiene que ir conmigo Javier para yo ayer de todo. Vamos a probar estas aulas, a ver, hace ¿en cuántos años yo hice esto? Como en el 2007, hubo 8, yo hice esto y nunca lo he usado. Así que lo vamos a probar hoy. Nada, vamos a alimentar los peces ahora y nos vemos ahorita a pescar. Bueno señores, antes de irnos a la aventura, estamos recolectando los gamarus con los que vamos a alimentar los peces de hoy. No, los peces de hoy no, la alimentación de hoy. Así que Minero, dime. Eh, aquí vamos a hacer una recolección de gamarus para alimentar los peces que se van a poner para la puesta. Así que ya saben. Enseñar como tú hablas gamarus. Sacamos las matas, las sacudimos un poco. Déjame echar un poquito de agua. Sacudir un poco porque muchas veces se quedan en las raíces de las matas. Y ahí pueden ver unos cuantos de los que hemos recolectado hasta el momento. Como ustedes ya pudieron ver, ahora vamos a alimentar con todos los gamarus que recolectamos. Antes de seguir, que perdonen el soundtrack que tenemos detrás, es que este es un barrio muy divertido. Entonces la gente se levanta en trago temprano hoy. Entonces ahí va Minero allá. A verle de comer. Y se va a meter. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! Estamos llegando aquí ya al campo, donde vamos a intentarse la pesca, estamos con un calor del demonio porque se lo dañó otra vez el aire acondicionado, aquí mismo con los vidrios abajo, aquella viene con morfeo, la dieta venía roncando, pero se despertó ahora, pues figuría en el video, y aquí estamos llegando ya, Dios mío señores, pero qué calor está haciendo, no se puede andar sin aire, ¿no? Vamos a ver si pescamos algo, espero que no pesquemos un resfriado, pero vamos a ver que pescamos, hoy nos voy a tirar con caña, nada más voy a tirar la jaula, a ver si cojo camarones y ya, bueno, casi caigo en hoy, y ya, así que es nada, vamos a la pesca, Minerva, nos saluda, saca la cabeza, vamos a la giscotea con la cabeza metida, miren la giscotea es un tipo de tortuga endémica de aquí de la República Dominicana, ¿quieren que ganamos tres? No, ese es Minerva, Minerva, mete la cabeza, ahí, 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 eso que se ve allá atrás, esa es la jaula que vamos a tirar, bueno, si ustedes la van a ver ahora ya, cuando la vayamos a tirar, tranquilos, vamos ahora. Miren, este es el canal donde vamos a tirar las jaulas, yo las voy a estar tirando aquí en esta zona, cerca de la hierba, lo más o menos es que yo les guste estar, allá están las, las lagunas de producción de tilapia, y este es el canal que alimenta la zona de agua, uy, va a llover, va a llover, vamos a ver cómo nos va. Y aquí es donde nosotros estamos, aquí está la jaula, voy a preparar con la carnada ahora, y vamos a ver si hay que que nos vayamos toquemos algo. Ya, poniendo la carnada, vamos a hígado de pollo, del mismo hígado que van a comerlo, esto ahorita, así que no lo puse en todo. Así que, guardamos este, y vamos a cerrar aquí y a tirarla, a ver qué pasa. Bueno, señora, me está cayendo un diluvio. Aquí estamos en una casita, aquí está el minero con las niñas. Bueno, complico esto con esta agua. Vamos a ir a la jaula en el agua, y vamos a ir a comer, a preparar una comida allí ahora. Viene el otro de chuleta. Peter, ¿ya se le encámara? No, 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 permiso, permiso. Señores, mirenla ahí, mirenla ahí, mirenla ahí, mirenla ahí. Aquí es que vamos a cocinar, como cocinamos los vuelos de uno en el campo. Señores, la mejor comida del mundo, hecha en leña, eso no tiene mamacita. No digo que no hay chuleta, no vamos a dar ahí ahora. Ay, qué calientito está aquí. Es que comenzó a llover, señores, ahora el calor se aprecia. Mientras la jaula está allí, haciendo su trabajo, esperemos que la lluvia no dañe la pesca. Vamos a estar aquí disfrutando de un rico locrio de chuleta que está haciendo el Chef Peter. Mirenlo ahí al Chef Peter. Él no quiere salir, pero va a tener que salir. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí, mirenlo ahí. Miren el monstruo, se lo ha ido moreno. Mirenlo ahí. Vamos a cocinar, Peter. ¿Qué es lo que tú vas a hacer, dime? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Un bloqueo de chuleta. ¿Qué te enseñas a cocinar, Peter? Mi mamá. Aquí tienes todas las mamas que enseñaron a los hijos a cocinar. El hombre que no cocina en este país es un mamita. Se jodió. Ahí le echamos la salsa y el tomate. A mí me perdoné, señores, porque a mí me digo que la chuleta me queda que ni mi mamá se lo come. Miren, que yo sé cocinar. ¿Qué fue? Yo creo que la chuleta, Peter, que ni mi mamá se lo come. No, real. Malísimo. Yo hago arroz buenísimo, pero el hongerio a mí no me queda bueno ninguno. Tomo la verdura ahora. El cilantro. ¿Qué más tú le echaste, Peter? Salsa, verdura y qué más? ¿Sopita? Ok. Sopita es para la cocina tradicional, son los cubos de sobecazón. Mucha gente ya no lo usamos, pero realmente aporta mucho sabor. Ahora le agregamos la chuleta. Adelante, un ratito con el cubo a cobre. Yo creo que el cocino con sopita siempre cocina bueno. El que sabe cocinar es verdad cocina sin sopita. Sí, con el cocina también, pero la chuleta es un cubo a gusto. Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.